En Tamaulipo por ahí va a haber una venta de activos de comunicación y transporte en donde los municipios estaban interesados en participar. ¿Ya se liberaron estos activos, esta venta de activos que había, algunas carreteras, autopistas? No, no hay este... no, 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 yo no tengo conocimiento de esto. Debe de tratarse de alguna licitación que esté haciendo el gobierno del estado, me imagino, porque no tengo conocimiento de que sea algo de competencia federal. Entonces estamos ahorita encargados en la Cámara de Diputados de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, sobre todo. Comunicación por radio, telefonía móvil, telefonía fija, telégrafos, correos, internet, en fin, todo lo que viene siendo comunicación, telecomunicaciones en general, esa es la materia que atiende la comisión que yo me honro en presidir, que es la de comunicaciones precisamente. Y hay asuntos que hemos estado atendiendo de gran importancia para el país, por ejemplo, la aprobación de la adquisición de los satélites que nos van a permitir tener este sistema de telecomunicaciones actualizado. Este año se estarán invirtiendo poco más de 4 mil millones de pesos en esta adquisición de satélites y de equipo de conectividad para atender cuestiones lo mismo de educación, de salud, de seguridad pública, que son tan urgentes para nuestro país. Pero estamos viendo, repito, diferentes materias de telefonía móvil. Estamos viendo el asunto del redondeo, que actualmente, ustedes lo saben, se está llevando a cabo el redondeo hacia arriba. Si alguien usa su teléfono celular por dos minutos con tres segundos, están cobrando las empresas telefónicas tres minutos. Están redondeando, pero para arriba. Y esto está siendo analizado para ver de qué forma replanteamos la unidad de medida tarifaria, que no sea el minuto, sino que sea el segundo, para evitar que este redondeo se siga dando en perjuicio del usuario. Estamos viendo, acabamos de aprobar una reforma en materia del servicio postal mexicano, lo que son las franquicias, se acaba de aprobar el martes de la semana pasada, con lo cual, algo que se había convertido en un abuso, la utilización de estas franquicias, se va a eliminar, puesto que esto ponía en riesgo la permanencia del servicio postal mexicano como organismo público descentralizado, dado que su operación era permanentemente deficitaria, puesto que, abusando de las franquicias, pues muchas personas e instituciones mandaban cantidades impresionantes de correo, de mensajes, de felicitaciones, de propaganda incluso política, y esto lo tenía que absorber el servicio postal mexicano. Esto ya se terminó, ya se aprobó esta reforma a la ley del servicio postal mexicano, lo estamos atendiendo. Estamos trabajando también en el servicio aéreo, en la ley, en una iniciativa de ley que tiene que ver con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios aéreos, para que haya responsabilidad de las empresas que prestan este servicio cuando se cancela un vuelo, cuando se retrasa el vuelo, para que puedan los usuarios contar con una tensión elemental, cuando se extravía su equipaje, por ejemplo, se maltrata, estamos revisando el marco jurídico en esta materia. En fin, hay muchos temas que estamos viendo. ¿Para dónde hay alguna respuesta? Pues ya hay algunas, digo, el martes de la semana pasada, remitanse al diario oficial de la Federación, yo creo que será publicado esta misma semana, si no es que el lunes o martes, y este es el primer resultado, hemos aprobado ya diferentes también puntos de acuerdo que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de las llamadas de larga distancia, que son absurdas, que están ciudades colindantes y que se les sigue cobrando por la zonificación que hacen las empresas telefónicas, como si fuera una llamada de larga distancia, aunque estén hablando de esquina a esquina, de una cuadra de distancia, estamos haciendo que se replantee esta organización del servicio telefónico para que no repercuta en un alto costo para el usuario, eso también ya lo estamos atendiendo. En fin, hay materias muy interesantes, peleamos para que el internet, como ustedes lo saben, no estuviese incorporado en este paquete impositivo de los impuestos a las telecomunicaciones que se aprobó en el paquete fiscal el año pasado, eso quedó exento precisamente como una forma de contribuir al desarrollo educativo, económico y social del país, dado que el uso del internet es fundamental para el desarrollo en todas sus vertientes, entre otras cosas. La Profeco reporta que son quejas recurrentes, la telefonía celular, concretamente aquí en la frontera, cuando la señal de México es barrida por la señal americana y entra el rumen, ¿qué están haciendo ustedes para contrarrestar esto y que no haya más hubos en contra de los usuarios? Estamos precisamente a finales de este mes, vamos a tener una reunión con el secretario de comunicaciones y transportes, una comparecencia en el seno de la Comisión de comunicaciones, en donde lo que vienen siendo las frecuencias del espectro radioeléctrico van a ser revisadas para que este tipo de problemas se eliminen y también para que se aclaren cuáles son las características, las condiciones de la licitación pública a la que están convocando a las empresas telefónicas fundamentalmente, pero también de otros medios de comunicación o de telecomunicación en la licitación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Eso ustedes lo van a ver en los medios nacionales, yo le calculo por ahí del 20 de marzo. Ya me voy si no me dejan.